Soy el Brigada Fernando Lea, redactor jefe de la revista Guardia Civil y llevo destinado en la revista desde hace 25 años. Hola, buenos días. Soy Ángel Lala Cruz, Guardia Civil de la revista. Llevo aquí 10 años. Llevo la parte de la administración de la revista. Hola, soy Ángel Tostellanos, redactora de la revista de la Guardia Civil. Buenos días, soy de la Guardia Civil Diego López. Llevo destinado en la revista Guardia Civil 10 años. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Muñoz, soy periodista y trabajo como redactora en la revista oficial de la Guardia Civil. Entiendo la revista como un nexo de conexión entre compañeros. Es conveniente que todos los guardias civiles conozcan el trabajo de los otros que están repartidos por toda España. Y mi misión principal es hacer llegar la revista a todos suscriptores en fecha credencial. ¿Qué es para mí la revista? Pues es el medio que tenemos de dar a conocer entre nosotros lo que somos, lo que hacemos, lo que valemos y sacar a la luz esas cosas que existen y que a veces no nos enteramos. Para mí la revista es algo más que una simple publicación. Es el nexo que une a todos los compañeros que están distribuidos por todo el territorio nacional. De modo que cuando llegan a su domicilio, al puesto, la revista vean que hay algo que les une a todos. Para mí esta revista es algo muy importante ya que me da la oportunidad de compaginar las dos cosas, mis dos vocaciones como son la Guardia Civil y el periodismo. Cuando escribo un reportaje o realizo algún tipo de trabajo en la revista, pienso en que todos los componentes del cuerpo deberían de conocer y deben de conocer el trabajo que desempeñan sus compañeros en toda nuestra geografía. La revista aquí es un ambiente muy amable de trabajo. Los compañeros redactores están todo el día buscando los contenidos para llegar a todos nosotros. Damos a conocer el trabajo de las mujeres y de los hombres de la Guardia Civil, que en todo momento es mucho más de lo que simplemente parecen. También nos dedicamos un poco a evaporar esos mitos que son antiguos y trasnochados. Y damos una imagen de la Guardia Civil de lo que realmente es vanguardia y profesionalidad. Y principalmente lo que pienso cuando hago un artículo es para qué va dirigido, qué puede aportarle y sobre todo que más allá de un artículo de formación, sea un artículo que necesita para entretenerse y para desconectar del día a día. De esta forma, cada día que escribo mis artículos, pues me pongo un poco en la piel de cada Guardia Civil que diariamente se juega la vida con nosotros. Así que estoy encantada y espero estar a la altura. Un saludo. Gracias.